Abriela, hoy se ha convocado nuevamente a la movilización de las antorchas. El pueblo está respondiendo, pero tal vez no como quisiéramos, que la gente llegara masivamente. ¿Cuál es su mensaje? Creemos que como todo inicia, todo inicio siempre es duro, estamos iniciando de nuevo. Quiero decirle a la gente que no importa quien convoque, hoy la convocatoria la hizo el compañero Griseño, el compañero Luis Munguía, y nosotros acompañamos la convocatoria, el próximo fin de semana viene una convocatoria también del Frente de Convergencia. No importa quien convoque, lo que importa es la causa. Yo creo que en este momento no podemos quedarnos sentados viendo partidos de fútbol. En nuestro país nada va a mejorar, ni el fútbol, ni la calidad de vida, ni el servicio de asistencia médica. Nada va a cambiar si nosotros no cambiamos de actitud. Tenemos que pensar que este país no se trata de colores políticos, se trata de que está secuestrado y que posiblemente sea la última oportunidad que tenemos para cambiar Honduras. Honduras no está cambiando, Honduras va a cambiar el día en que nosotros decidamos cambiarla. Y este es un empiezo, aunque vayamos pocos, pero vamos aumentando. Si ustedes vienen mañana, van a conocer más. No tengan miedo, súmese.